muy buena gente que es historias de mi canal estamos aquí en Cinco online valiente estamos con un truco de Cinco online valiente aquí esto es un truco para duplicar cualquier vehículo en Cinco online, un truco de duplicar coches en Cinco online valiente bueno primer paso necesitamos tener el centro de operación en el móvil y el coche vamos a duplicar valiente yo siempre recomiendo que sea un easy o un dos subristales como se me dio por duplicar valiente bueno nos han dicho ya hay a los pasos vamos a estar online y nos hemos tirado vale de rostro de valiente nos hacemos a nube esperamos que no nos cargue una vez estando aquí en el creador de rostra nos posicionamos aquí vale salió en modo individual valiente le damos una vez a la x y nos va a estar ahorita vale seguro que le salió en el modo del menú del creador le damos que dar a la x y cuando le damos a x y nos va a la pantalla siguiente pantalla negra tenemos que dar al botón ps y buscar el modo libre en la play vale muchas veces en el modo libre valiente o sea le damos a aceptar a la x y nos pone la pantalla negra la siguiente pantalla negra tenemos que dar botón ps vale buscamos libre y tengo que combinar el modo historia con el modo libre valiente bueno lo hacemos hoy aquí se va a tener negra no vamos a salir siempre me salga la segunda no sé por qué nos quitamos la otra vez valiente pero no vale ahí está blin vamos a hacer online por invitación esperamos que nos cargue que nos vaya de la nube las haber estado online quedado de rostra vale y lo explico de nuevo valiente lo tenemos que hacer vale lo que hemos hecho anteriormente lo tenemos que hacer ahora también vale nos vamos abajo del top con la penúltima opción nos vamos a dar esta alerta a la que le damos a esta alerta y nos ponemos a la siguiente pantalla negra le damos al botón ps buscamos modo libre y muchas veces a la x y en el modo libre vale y tenemos que combinar el modo libre con el modo historia vale ya está lo he cogido unirnos a la x y en el 5 a la x y en el 5 ahora nos ha hecho a poner a pública vale gente nos ha hecho a poner a pública a partir de la pública vale esperamos que nos cargue y ahora si hemos subido los pasos que os he dicho anteriormente vale lo del bugueo lo de combinar el modo historia con el modo individual veremos el antiguo casino vale ya estará muy bugeado ya estamos listos para duplicar vale para hacer con los pasos del truco esto es una sesión bugeada vale gente ahí se ve ya en el antiguo casino vale de color rojo ahora si queremos duplicar en una sesión pública pues nos quedamos en la sesión pública y duplicamos vale y si queremos si no si queremos duplicar en la sesión pública pues mejor si no pues nos vamos a la sesión por invitación vale si no hay mucha gente lo podemos hacer en público valiente claro nos quedamos mirando el casino no hay que hacerlo en sesión por invitación lo ve porque nos mata ya buscamos a la sesión vale en los links buscamos a la sesión por invitación para que no nos molesten vale para que no nos maten la e si queremos duplicar en sesión por invitación en sesión pública pues haya cada uno vale con su con su decisión esperamos que nos cargue vale vale ya nos cargó ahora como nos han matado pues he respawneado aquí vale vamos a acercarnos al casino y vamos así con los pasos del truco valiente ya estamos en sesión por invitación y es una sesión que no nos podemos más molestar a nadie ni matar a nadie vale para duplicar más fácil y más cómodo pero como he dicho anteriormente pues cada uno puede hacer lo que quiera vale nos ponemos mirando al casino vale en esta dirección como me pone yo menú del juego vale vehículo en propiedad ciento de operaciones móviles lo solicitamos vale y lo pedimos y nos quedamos mirando el casino a la cena vale para que nos aparezca detrás y no tenemos que buscar el ciento de operaciones vale siempre aparece detrás ahora si tenemos un vehículo personal lo guardamos vale si no sé si no es el coche que vamos a duplicar y le pedimos el coche que vamos a duplicar vale al mecánico yo siempre recomiendo que sea un easy o una auto futurista vale o un LX retro personalizado vamos a ir más dinero por cada duplica que se haga vale cada vez cada vez pero es un easy ya no me lo llegue ya me llegó nos montó en el coche vale en el easy en mi caso y tenemos que poner el easy en el centro operacional vale tenemos que guardar el coche en el centro operacional vale vamos a fechar a la derecha vamos a hacer algo en el de la cadaventa ocupada la vemos que sí acepta a la X esperamos que nos cargue y ahora en este punto se nos queda bugueado el centro operacional vale gente la pantalla se nos queda bugueada vale de centro operacional lo ves se nos queda bugueado el menú del juego vale y nos suicidamos vale damos que sí a la X ahora regresamos donde tenemos las cosas vale el centro operaciones y eso vale las cosas de de duplicar las cosas necesitamos vale ahora nos montamos el centro operaciones y tenemos que ponerlo detrás de las hierbas vale lo de la parte de atrás vale del cambio para que a la hora de meter el vehículo en el punto operaciones no se vea la cinemática de la ramplita vale aquí está bien ahora nos montamos el coche vale de nuevo y lo tenemos que meter al centro pero esta vez sin que nos haga la cinemática de la ramplita vale lo metemos al centro de operaciones como podamos echada derecha vale ahora se ha cogido esperamos que nos cargue ahora nos ha echado con el vehículo afuera del centro de operaciones con el easy vale y ya el truco está prácticamente hecho nos salimos del vehículo menú del juego vehículo almacenar vehículos personal vale lo guardamos y ahora para terminar con la duplica vale para terminar con el truco solamente quedaría pedir un LX al mecánico vale llevamos al mecánico y le pedimos un LX equivalente al mecánico vale yo lo voy a pedir de aquí vale carácter el club nocturno B3 vale LX8 aquí está esperamos que nos acude el vehículo ya me llegó me lo han dejado un poco más para allá más apartado vale hace 20 daría un montón en el vehículo vale y meter cosia al centro de operaciones vale el LX vale lo metemos al centro de operaciones presión a derecha presión a ocupada además que sí a guardar aceptar a la X y ya si hubiese ido mis pasos estaría duplicado vale el vehículo en mi caso yo quería duplicar un easy vale en mi caso estaría duplicado el easy que sigue con cualquier vehículo del juego una moto futurista un proto la oprezo la MK cualquier vehículo del juego tienes placa limpia valiente nos vamos a dar vehículo vale y es masivo también y lo guardado además es el vehículo personal vale y les he enseñado que ha duplicado que es 100% real valiente y se duplica vale abrimos el teléfono al mecánico marcamos al mecánico y os voy a enseñar que ha duplicado antes estaba un easy un L ahora está un easy vale completamente duplica si os da cuenta los pedís del garaje en el corto turno P3 vale aquí está mis mares easy valiente pues nada ya sabéis todos pueden venir al canal publicación muchísimo ya no me cuesta nada vale y nada ya sabéis no os olvidéis de suscribiros para más trucos de esta sin conline y nada un saludito vale estamos en un truco chao